Su cuerpo quedó tendido a unas cuadras de su casa, desde donde salió para ir por la cena de esa noche, pero desafortunadamente no regreso. Los vecinos aseguran haber escuchado varios impactos de bala esa noche. Estaba en mi casa, estaba en la cocina. Yo pensaba que era cohete más bien. Con ese lío, me comentaron que había muerto a la vuelta. Ahí recién me percaté que había sido bala, no era cohete. Este lamentable hecho de sangre se registró en la cuadra 12 del Girón Tritoma, en el distrito de Los Olivos. De acuerdo a vecinos y familiares, el hombre se desplazaba por este mismo punto, luego de haber salido de su casa con 30 soles para comprar la cena de esa noche, pollo a la brasa. Sin embargo, a medio camino, fue interceptado por estos delincuentes, quienes intentaron asaltarlo. Él se opuso al robo y a cambio recibió varios impactos de bala que acabaron con su vida. Se trata de Paulo César Azabache Villavicencio, de 46 años, vecino de la zona y padre de familia. Muchacho tranquilo, de casa. ¿Nunca les habló de una extorsión? No, no, al contrario. Él es muy buena persona con todas sus amistades, la familia y yo no sé, nos agarra de su presa todo esto. ¿No se metían con nadie? Con nadie. Azabache Villavicencio tenía más de 40 años viviendo en el sector. Sus vecinos han lamentado enormemente su muerte. Y bueno, lamentablemente, las cosas están así de mal. A cualquiera de nosotros nos pudo haber ocurrido lo mismo acá y es indignante, de verdad. O sea, ¿hasta cuándo vamos a estar con esta situación? La tarde de este jueves, agentes de la de PINCRI de los Olivos se hicieron presentes en el lugar para continuar con las pericias. En la misma calle del asesinato hay una cámara de videovigilancia que, de acuerdo a su propietario, no se encuentra operativa. La familia de la víctima ha descartado que haya sido blanco de amenazas, por lo que la hipótesis que toma fuerza para la policía es un intento de robo con consecuente muerte.